...fue el grupo que recibió menor cantidad de votos. Eso quiere decir que entre Osvaldo, Johan, Sara, Rolando y Leidy se encuentran los dos que vuelven hoy a casa. ¡Eso lo vamos a ver en la próxima parte! ¡No se muevan! Ya venimos con más de este show de reciclados. ¡El Latinoamérica! Son cuatro. Dentro de este grupo de cuatro hay dos que se van a casa. ¡Y sus casas o Leidy! ¡No se muevan! ¡El Latinoamérica! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Gracias. Te vas contento, te vas contento, yo no lo dijiste, vamos a conocernos de ti, estoy segura, te vamos a seguir escuchando en este corte video, es la última vez en este escenario, pero hay mucho futuro para ti en Vallo, adelante. Gracias. 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 Luis, muchísimas gracias. Yo quiero decirle a Latinoamérica que esto fue lo mejor lo que nos sucedió estar acá entre todos ustedes y a toda Latinoamérica, fue lo mejor a mis compañeros, mis hermanos, en este caso mis hijos, se les va el papá pero voy para allá y nos vamos a ver siempre, eso para mí apenas inicia, yo sé lo que quiero y tengo muchas ocasiones que yo he escrito y ustedes las van a conocer próximamente, ok? Muchas gracias.